Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos sino una sola cosa Por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro Comete adulterio La gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello Jesús se disgustó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de los que son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Después tomó en brazos a los niños Y los bendijo Imponiéndole las manos Palabra del Señor En el matrimonio no se admite piratería Podemos decir En otras cosas nos vamos permitiendo piratería Pero siempre sufrimos las consecuencias Nos vamos permitiendo Pues no sé Me consigo el programa Cualquiera vamos a decir Un software de estos de computación Me consigo el programa y digo Por ahí es original o es pirata Y te dicen No pues lo copié Y después de que lo copias Y lo instalas en tu computadora Al inicio como que todas las cosas funcionan bien Pero al poco tiempo Empiezas a decir A lo mejor se me metió virus a la computadora Y ya no funciona bien Ya se me congela la pantalla Ya el programa no trabaja bien No sé qué pasa Y cuando vienen a arreglártela Te preguntan ¿Los programas son originales? ¿O son piratas? Depende quién sea el que te pregunte Respondes Si el que te pregunta A lo mejor es un técnico oficial Del lugar donde compraste la computadora A lo mejor dices Pues no lo sé No sé, alguien me lo instaló Pero no lo sé Si el que viene a arreglarte la computadora Es un amigo que conoces Que no hay problema Dices No, pues son piratas Y a lo mejor te responde Pues con programas piratas No puede funcionar la computadora bien Así de que Que nos arreglamos como sea Y a lo mejor te ahorras dinero Mejor comprándote el original El programa auténtico Comprado en el negocio Y comprado bien Esto que funciona así Medio mal O mal A nivel de estas cosas Resulta que queremos Que no funcione mal Queremos que no funcione mal A nivel de matrimonio Y queremos andar con piratería Pero Que dice aquí el evangelio Dice el evangelio Que preguntan los fariseos Pero para poner a prueba a Jesús Si le es lícito a un hombre Divorciarse de su mujer ¿Me están escuchando bien? O tengo que gritar un poco más ¿Le es lícito divorciarse A un hombre de su mujer? Claro que sí Hay muchos que dicen eso Claro que le es lícito Y no solo le es lícito Sino la ley En muchos lugares Lo está permitiendo O ya en casi todos los lugares Lo permite Ah, es lícito Puesto que la ley lo permite Parece ser que sí Nosotros a lo mejor Todavía no lo decimos Pero ya puede ser Que se nos empiece a meter En el corazón De que sí es lícito En algunos casos Y empezamos a decir Pues Ya no lo aguanto O ya no la aguanto Ya está bien Yo he hecho Ya muchas cosas Yo siempre Siempre yo Yo tengo que empezar siempre Y empezamos a decir Bueno pero ¿Por qué tengo que aguantarle esto? Y decimos lo que es Todo le aguanto Menos esto Entonces estamos diciendo Que en algunos casos Sí se puede O no lo estamos diciendo Pero casi lo decimos Y estamos ahí Como Pues eso Aguantando Y puede ser Que Pues mi mamá No está mucho De acuerdo Toda la familia No está mucho De acuerdo Y entonces Como que No No, no Como que Aparentamos Vivir las cosas Bien Pero andamos ya Eso Buscando otra O otro Pero Jesús Ante todas estas Explicaciones Jesús dice ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Como para decir En este caso A los fariseos Tan amantes de la ley Ustedes que aman la ley Que es Moisés ¿Qué dice Moisés? Y ellos respondieron Claramente Moisés Permitió Divorciarse Lo cual no es exacto Lo traducen así Pero no es exacto Moisés Permitió En algunos casos La separación Pero no es que Permitió volverse a casar La separación Vivir Separados Dado que no pueden Ya convivir Pues mejor Que vivan separados Cada uno por su lado Pero aquí Dice Moisés Permitió Divorciarse O la separación Pero Jesús Dice Al inicio No era así Es decir Mi padre Instauró El original El programa Original No admite Piratería Pero algunos Andamos queriendo Hacer un matrimonio De piratería Yo me hago Mi matrimonio Me lo fabrico Este no me sirve Pues entonces Voy a buscar otro Y hoy en día Estamos en esa época Que yo llamaría La época De lo desechable El matrimonio También entra En ese producto De los desechables Un producto De mercado Cuando Me sirve Lo uso Y cuando ya no me sirve Lo tiro Y por tanto Cambio tantas veces Cuantas quiero Pero Jesús Empieza Al inicio De la creación No era así Dios Los creó Hombre y mujer Y los creó Hombre y mujer Y por eso El hombre Abandonará A su padre Y a su madre Lo cual quiere decir También La mujer Abandonará A su padre Y a su madre ¿Me están oyendo bien? Quiero volverlo a repetir Para que lo entiendan El hombre Abandonará A su padre Y a su madre Es decir El hombre Va Cuando se casa A decidir Que deja a su padre Y a su madre Y si acaso Va alguna vez A comer Pero que no se la va a pasar Otra vez en su casa Porque su madre Hace mejor los chilaquiles Que la esposa O se la pasa comiendo En la casa de su mamá Y no quiere comer Las cosas de su esposa Porque su mamá Hace mejor las cosas Y se la pasa siempre En la casa de su mamá El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y dejará Para unirse A su mujer Y formar Los dos Una familia Y lo mismo pasa Con la mamá Cuando los dos Verdaderamente Deciden Como tiene que ser Y forman Su familia Y van de vez en cuando A visitar A su papá A su mamá Pero no se la viven En la casa De su papá O de su mamá Sino viven En la nueva casa Que han formado Eso es lo que Dios quiere Entonces empieza A nacer Aquello que deben hacer Y que Dios creó El original Dios patentó Este es el matrimonio Que quiero Está registrado Marca registrada Que los dos Se van a unir De esa manera Y que ya no van a andar Buscando a su papi Y a su mami Para que les haga Todas las cosas Sino que ya Se van a valer Por sí mismos Todas estas cosas Que parecen tonterías ¿Cuántos problemas Causan? Ustedes son muy solidarios Y como son muy solidarios Pues buscan vivir En la casa Que tienen Y después Cuando vienen Sus familiares Pues también Como ustedes son muy solidarios Y hay que vivir La caridad Pues entonces Vente a mi casa Y hay en algunas casas Como tres o cuatro reinas La tatarabuela O la bisabuela La abuela La mamá Y la hija Y ahí va Y claro Pues ahí van viviendo También Pues el cuñado La cuñada El cuñado El cuñado La cuñada El consuegro La consuegra Y no sé cuántas cosas más Ahí van viviendo Y todas las reinas Ahí están queriendo Tener cada una Su mando Y en ese modo De vivir Donde ese matrimonio Ahí no tiene Su propia casa Pues entonces Pasan muchas cosas Pero el original No era así Cada uno Va a formar Su propia casa Si no quiere problemas Si no El hermano Se lleva a la mujer Del otro hermano Y la hermana Se lleva al marido Del otra mujer Y se arman Unos líos Tremendos Porque al inicio No era así Jesucristo dice Bien claro Al inicio No era así Pues padre Es que no tiene Donde vivir Pues que vaya A buscar Donde vivir Cada uno Tiene que hacer Su nido En el mismo nido No pueden estar Las mismas pájaras Ni los mismos pájaros Solo los pájaros Que corresponden Al nido Y no debe haber Espacio para otros Pájaros De otros nidos Porque entonces Hay problemas Y no solo dice Jesús Que al inicio No era así Sino además Dice Que los dos Nunca se separen Que lo que Dios Unió Nunca lo separe El hombre Nadie puede separar Cuando a mi vienen A decirme Pues es que No se cuantas cosas Es que mire Mi marido O mi mujer O mi marido Lo mismo habla Uno del otro Es que me hizo esto Me hizo esto Entonces ya Nos podemos separar No El matrimonio Es algo muy serio Ah pero es que No estamos casados Por la iglesia Pues aún aquellos Que no estuvieran Casados por la iglesia Deben respetarse Tan en serio Porque el matrimonio No es una institución De la iglesia Al inicio No era así El original Dios lo creó De otra manera Por tanto Aunque no estuvieran Casados por la iglesia Deben tomarse Tan en serio Que no debieran pensar En la separación Porque cada uno Es tan en serio Creado por Dios De la manera Que lo creó Tan en serio Que no puede tomarse Tan a burla Y tan ligeramente Lo que Dios hizo Porque quien se toma Tan a burla O tan ligeramente Lo que Dios hizo Las paga Las paga Vino a preguntarme Una señora El otro día Que si podía Casarse con un fulano Que ella no estaba casada Y nunca se había casado Yo le dije Si usted nunca se ha casado Puede casarse Pero entonces No me dijo Toda la verdad Y después dijo Pero es que Del que me enamoré Ya está casado Ah pues Del que se enamoró Ya está casado Pues si usted quiere Que las cosas le vayan bien Desenamórese Del que se ha enamorado Porque no solo Le va a ir mal No se lo estoy diciendo Se lo estoy profetizando Y nunca fallo En estos casos Nunca fallo Porque el que pone Pies en caminos malos No puede tener Resultados buenos Eso es lógico El que siembra Vientos Siempre cosecha Tempestades Y el que va Por malos pasos No le puede ir bien No se lo deseo A nadie Simplemente Se lo aviso Si usted quiere ir por ahí Pues ya lo sabe Al inicio No era así Por tanto Cuando Jesucristo Después otra vez Nos da un anuncio más Dice Y además yo les digo Porque los apóstoles Como que no se convencían Mucho Entonces ya En silencio Cuando ya llegaron a casa Le volvieron a hacer preguntas Sobre lo mismo Como que Para decir Bueno A ver Concédenos una excepción A nosotros Que somos tus amiguitos Y Jesús Y Jesús les dice Si uno se divorcia De su mujer Y se casa Con otra Comete adulterio Y yo no solo diría Que comete adulterio Sino que Vive en adulterio Permanente Y vivir en adulterio Permanente Es vivir en un problema Permanente No puede irle bien Y lo mismo dice Y la que se divorcia De su marido Y se casa con otro También comete adulterio Está clarísimo Algunos dicen Que la iglesia Es terca Y que Por tanto Cuando dice estas cosas Está haciendo su capricho Ya ya No será al revés Que cuando tú Haces las cosas así Quieres hacer tu capricho Y cambiar el plan original Por uno pirata Y cuando andas Con programas piratas No te va bien Se descompone El computer Se descompone Tu cabeza Y después andas Haciendo tantas cosas Cosas raras Y después Estás oyendo Tantas cosas raras Y ves tantas cosas raras Y después Empiezas con borracheras Empiezas con droga Para quitarte Todas esas cosas raras Que te pasan por la cabeza Por andar en malos pasos Que sencilla es la vida De nada más Hacer lo que Dios nos pide Seguir el plan original Y no andar con matrimonios piratas Pidámosle entonces a Dios Que siempre nos ilumine Y no solo que siempre nos ilumine Sino que siempre Que siempre nos dé la fuerza Para vivir el plan original Y no andar con piraterías Amén 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 Gracias por ver el video.